Hola, yo soy Erika de la Vega y te quiero dar la bienvenida a un episodio muy especial de En Defensa Propia porque hoy celebramos nuestro quinto aniversario, ¿pueden creer? Cinco años haciendo En Defensa Propia, gracias, gracias a todos los que lo han hecho posible. Además, nos adelantamos para celebrar el Día de la Mujer y para celebrarnos, pues decidí como otros años conversar con un hombre. Un hombre que nos llevará de vuelta al inicio, al corazón mismo de este viaje que emprendimos hace cinco años, que es el cambio, la reinvención y la búsqueda de una nueva identidad. En este episodio tengo el honor de conversar con Efren Martínez, un renombrado PhD en Psicología, tiene un máster en Recursos Humanos, es uno de los más destacados expositores del pensamiento de Viktor Frankl. Efren, además, es autor de nueve libros sobre la evolución personal, experto en metodología socrática y diseño de estrategias para el cambio. Es creador de los exitosos podcasts Ad Propositum y El Rincón de los Errores, y él hoy se une a nosotros para ayudarnos a derribar los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras metas y la vida que deseamos. Efren nos invita a reflexionar no solo sobre quiénes somos, sino más importante aún, sobre quiénes estamos siendo. Nos comparte su visión de que somos el reflejo de nuestras acciones y decisiones. Durante nuestra charla también exploramos cuándo es el momento adecuado para reinventarnos, qué crisis pueden impulsarnos hacia esa transformación y cómo no es necesario estar motivados para empezar a reinventarnos, sino más bien todo lo contrario, reinventarnos para encontrar esa motivación. Abordamos temas también como qué es realmente importante en la vida, dónde radica la verdadera gratitud y por qué, según Efren, es necesario experimentar el sufrimiento para encontrar la felicidad. Miren, este episodio está lleno de insights y reflexiones que te invitarán a mirar hacia adentro y quizás comenzar tu propio proceso de cambio. Pero antes de comenzar, recuerda que en ericadelavega.com te puedes hacer miembro de la comunidad en defensa propia, que a través de una membresía mensual podrás ver contenido exclusivo, talleres ya grabados con mis invitadas, descuentos en tickets y el apoyo de una comunidad que, aunque estemos regados por el mundo, pues nos acompañamos en nuestro crecimiento y expansión. Con esta membresía recuerda que también estás apoyando al equipo en defensa propia a la producción de este espacio, ya que podamos seguir trayéndote estas conversaciones que tanto nos han cambiado la vida. Toda la información de cómo unirte la consigues en el botón de comunidad en ericadelavega.com. Recuerda también que los tickets para las presentaciones de la obra Puras Cosas Maravillosas que estaré haciendo en diferentes ciudades de los Estados Unidos como Chicago, Washington, D.C., Orlando, Houston, Tampa y muchas otras, los vas a conseguir también en ericadelavega.com. Bueno, ahora sí, prepárate porque en esta conversación Efren nos guiará por este laberinto de autodescubrimiento y nos va a iluminar el camino con sus conocimientos y experiencias, recordándonos que cada obstáculo superado nos acerca un paso más a la esencia de quiénes somos realmente, o mejor dicho, de quiénes queremos ser. Prepárate para una conversación que podría cambiar la manera en que persigues tu mundo y a ti mismo. Por cierto, ¡feliz cumpleaños en Defensa Propia! En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenido en Defensa Propia, Efren Martínez. Muchas gracias, Erika. Aquí firme. Aquí firme y celebrando los cinco años en Defensa Propia. Qué delicia eso. Acabo de enterarme que estamos precisamente en ese momento. Exactamente. Además, siempre es un buen momento para, bueno, conversar con hombres y sobre todo con tu punto de vista, tu experticia, todo lo que sabes en este campo del ser humano y, bueno, nuestras limitaciones, las cosas buenas y malas que traemos. No malas, pues, pero esas limitaciones que traemos que nos impiden llegar a nuestro máximo potencial. Esas cositas. Esas cositas, pues, que son pocas. Pero creo que a mí lo que me llama la atención de conversar contigo, porque sé que puedo hablar de muchas cosas, pero en este viaje de cinco años en Defensa Propia, uno de los temas principales que he tocado y lo que yo me he procurado también buscar con mucha curiosidad es desarrollar esta nueva identidad que uno necesita desarrollar. Porque sí, bueno, tenemos pérdidas, nos mudamos de países, tomamos decisiones y, bueno, a veces requiere de nosotros como soltar algunas cosas y transformarnos en otras, ¿no? Pero uno es muy fácil decirlo, el proceso, no quiero decir que es difícil, pero el proceso puede ser denso, ¿no? Así es, porque suena como reinventate. No, pues, sí, me reinvento. Exacto, la gran pregunta. Pero eso es básicamente aprender a morir. Porque hay cosas de ti que no continúan, porque hay cosas que permanecen ahí como si estuviesen vivas, pero ya murieron, porque hay redes y personas que quieren mantenerte con tu identidad antigua y que no te perdonan que cambies las reglas del juego. Y entonces pareciera muy sencillo, pero es literalmente morir. Y por eso cuando la gente cambia de país o cambia de trabajo o termina una relación, le dan ataques de pánico también. Sí. Porque es como, como me voy a morir literalmente. Sí, sí, sí. Pero es la única manera, Erika. Y eso de morir, Fren, también te hace pasar un duelo sin ni siquiera darte cuenta que estás pasando por un duelo. Como que, ¿cómo yo me voy a sentir triste si me están pasando todas esas cosas maravillosas, pero es que no te estás dando cuenta que estás dejando otras cosas de ti que ya no funcionan, que no te sirven, o que no la puedes aplicar con el mismo grupo de gente o con la misma pareja o el mismo, no sé, el mismo entorno familiar porque es tan lejos y te quedas también como, ¿y dónde, a dónde yo desembarco todo esto que soy, no? Además que hay cosas del pasado que uno amaba y que debe dejar por el camino aún amándolas. Porque ya no combinan con el momento histórico en el que estás o porque te roban la vida. Y hay amores a destiempo, hay momentos en donde esto ya no puede continuar. Y yo no sé por qué, Erika, yo siempre me lo he preguntado. Tenemos como una necesidad aquí de guardar lealtad a ciertas cosas que, es decir, es como si no me puedo vestir así porque mi tía abuela de 87 años, ¿qué pensará de mí? La tía abuela ya ni la reconoce. Sí. Pero guardamos lealtad a un montón de cosas o a la iglesia A, B o C. Sí. O a lo que... A promesas que hiciste. A promesas, no podemos romper una promesa si me esté muriendo, pero no la rompo porque... Yo quedé con esa persona que iba a hacer esto. No es fácil. Sí. ¿Cuál es el principal obstáculo, Efraín, que tú ves en tus prácticas que más se repite? Sé que deben ser muchos. Pero, ¿cuál es el principal obstáculo que se enfrenta la gente para reinventarse? Mira, yo creo que nos apegamos a algunas cosas que nos creímos que eran lo que debía ser o como debía ser. Y vivimos en munditos súper pequeños en donde creemos que esa es la forma en que una buena niña debe comportarse o en que un buen hombre debería ser y que salirse de ese prototipo es como ser rechazado o ser humillado o no valer nada. Y sales al mundo y te encuentras con que hay múltiples mundos y tú dices, perfecto, y lo vas a hacer y no puedes. Tal cual, tal cual. Te jala, te sientes raro. Y cuando dices, listo, lo hago, empieza tu cabeza. No me hallo, no me encuentro, me desconozco, me siento como un impostor o me siento inauténtico. Y después te devuelves y... Hay que pagar un precio. Si uno quiere cambiar de etapa, tiene que pagar un precio. Y ese precio implica no solamente que hayan personas que no quieran tu nueva versión o que les cambies a ellos la historia que han tejido porque, mejor dicho, para que tú seas la buena, yo tengo que ser el malo. Claro. Y si yo me vuelvo el bueno, ¿ahora quién eres tú? Claro. Y entonces a ti no te sirve eso. Tienes que seguirme viendo como el malo porque se te acaba tu papel. Yo a veces creo que es como si estamos en una película. Cada quien tiene un papel con un guión asignado. Y si a mí me da por no ser el protagonista, sino el antagónico, entonces el que era antagónico se pone mal conmigo y la historia cambia. Y el director dice, no se puede así. Sí. Y conserve su papel y siga siendo el mismo. Entonces hay una presión social muy fuerte para que no dejes de ser el rol que has cumplido. Y eso jala cantidades. Y de formas muy locas que uno cree que no, porque uno dice, la gente que me ama quiere lo mejor para mí. En teoría. Sí. Sí, pero si tú cambias, ¿qué hacen ellos? Si yo soy mamá 24-7 y tengo que cuidar a un hijo con problemas, y ahora a mi hijo le dio por ya no tener problemas, ¿ahora qué hago yo? Me quedé desempleada, estoy desocupada. Claro, ¿qué hago yo con esta libertad? Con este tiempo libre. Ahí es donde viene la nueva identidad. O sea, eso pasa también cuando uno se separa de tu pareja. ¿Qué hago yo? O sea, en mi proceso de separación, por ejemplo, me acuerdo que decía, yo no puedo volver a ser la soltera, porque yo me tardé. Yo me tardé para... Me tomé mi tiempo. Yo me tomé mi tiempo para ser mamá y estar con una relación estable, casarme. Pero entonces cuando me separé, por las buenas y muy consciente de que, bueno, hasta aquí nos acompañamos, de la manera que nos veníamos acompañando y que ese acompañamiento se transforma, como que yo decía, bueno, no puedo ser la misma soltera de 30 años, porque ya me conozco más, conozco más en la vida. O sea, no puedo seguir, aunque me encantaría volver a ser eso. Pero ya no soy, soy mamá, hace otras cosas, ¿no? Entonces es como... Era como... Para mí el ejercicio era como buscar un intermedio entre esa soltera de 30 años, con la que soy ahora, pero no la que me convertí al final de la relación, que estaba, bueno, un poco ahí ostinada, con muchas preguntas. Entonces, ¿quién soy? ¿O quién puedo ser ahora? Yo creo que cómo te haces la pregunta marca una diferencia en la búsqueda de esa nueva identidad. Totalmente. Y yo creo que una forma menos ansiosa es hacérsela en gerundio. ¿Cómo así? ¿Quién estoy siendo? Ajá. Ando, yendo, porque el soy es muy estático y te da seguridad y te da un poquito de certeza, porque sé quién soy, ¿no? Y da certeza. Y es una linda sensación. Sí. Pero nos transformamos todo el tiempo. Para mí es mucho más un gerundio, caminando, yendo. Y tal vez un tip poderoso que me ha funcionado mucho es que yo durante muchos años creí, y además le creí la historia a algunos colegas, que uno era lo que pensaba. Ah, sí. Imagínate tú. Entonces, yo era un asesino en serie, seguramente, con todo lo que se me ocurrió. Claro, sí, un psicópata. Pero totalmente. Entonces, si soy feo, si no me quieren, si se ve bien, si 64 mil pensamientos en promedio tenemos al día. Qué barbaridad. Somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos. Yo me convierto en lo que hago una y otra vez. Por supuesto que el pensamiento puede jugar un papel, pero uno es más lo que hace. Y eso da un nivel de libertad importante porque los pensamientos a veces hacen que uno, como un resorte, te jale a la versión anterior. Y sigas ahí con historias que te creíste en lugar de disfrutar la vida o que es un parpadeo y es un suspirito. Uy, es tal cual. Se puede acabar todo de un día para otro. Y es tu propia vida. Nadie la puede venir a vivir por ti. Así es. Parece una cosa lógica y hay, Erika, que nos estás diciendo ya nosotros sabemos de esto, pero se nos olvida. Y eso, como decías tú al principio de la conversación, mantienes lealtades que no te permiten vivir en tu potencial de vida completo. Le mantiene la lealtad a la mamá que le dijo a uno desde chiquita, meta la panza, meta la panza, meta la panza, meta la panza. Tú estés sin poder respirar bien ahí por meter la panza, por quedar bien con la señora, ya con 40 años y metiendo ahí todo. ¿No? Pero sí. N cosas. Sí, sí. Y tienes toda la razón. Tengo gente muy cercana que sí como que lidian como que con esos programas con los que se fueron formando por lo que le decían en la casa y validándose a través de cómo se veían, ¿sabes? De las cosas que podían hacer. Es increíble. Yo obviamente siento y yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo, no importa lo bien que lo hagas como padre, igual van a haber traumas. Y de eso vivimos nosotros. Ahí está. Ahí está. Oye, ¿qué te ha parecido? Yo creo que es un momento también de, no sé si de la humanidad, pero por lo menos de este lado del mundo, que estamos un poco quizás más despiertos y conscientes y más información de, bueno, de ser responsables de nuestra propia vida y dejar de vivir dormidos. Yo creo que sí. Yo creo que hay un fenómeno importante de mayor conciencia, de mayor acceso a información con sus pros y con sus contras, porque creo que también hay unos contras tremendos de día por medio de un nuevo gurú y cosas rarísimas y cosas muy peligrosas, pero eso siempre va a pasar. Creo que lo bonito y lo interesante de esto es que hoy la gente puede escuchar un podcast y llevarse ideas. Hoy la gente puede ver un video. Hoy la gente puede leer. Los libros se están publicando mucho más rápido. y ese acceso hace que tengas más posibilidades de tomar la vida en tus manos y decir, ok, me voy por aquí y pago los precios que tenga que pagar, pero me hago dueño de mí. Yo creo que la gente hoy puede cambiar de vida cinco, siete veces, ocho veces a lo largo de su vida. A mi mamá yo creo que le tocó una y de pronto dos. Dos y alguna. Exacto. Cuando se casó y se hizo madre. Y ya, nosotros no. Nos podemos reinventar una y otra vez. Y eso es una cosa mágica, maravillosa. Sin embargo, le tenemos un miedo, Efren. ¿Por qué crees que le tengamos tanto miedo? Ah, porque tienes la pistola del fracaso y la equivocación. Tienes que ser perfecta, bonita, capaz, ideal, estable, estética, fitness, o sea, el listado, el listado, ¿no? Sí, sí, sí. Espiritual, avanzada, chica, o sea. En cada una de las reinvenciones. Totalmente. Y cambiar, entonces, implica, bueno. Si estás buscando reinventarte y no sabes por dónde empezar, tú no te puedes perder lo que estoy preparando para ti. Te invito a que te registres en la lista de espera y sé uno de los primeros en enterarte. El link te lo dejo en la descripción de este episodio o visítame en ericadelavega.com Funcionará, no funcionará. Ah, si estoy lista, no estoy lista, estoy listo, no estoy listo. Hay una presión a no equivocarte gigantesca. Sí. Y no hay forma de cambiar sin equivocarse. Es parte de ir, no es que hoy soy uno y mañana soy otro, no. sino voy caminando, yendo y transformándome hasta que me siento cómodo y más adelante otra vez caminando, yendo y hasta me siento cómodo. Pero si estás evitando equivocarte todo el día, no te lanzas a hacer cosas. No te atreves. Es increíble, Fren, también que uno también piensa mucho en eso, en qué dirán los demás de mí, de mi cambio. Y puede ser hasta algo vergonzoso y hasta de crítica. Ah, y ahora tú, y ahora tú que te las tiras de Erika Chopra. Créeme que yo lo he escuchado. Pero para mí eso es un piropo, para mí eso a mí me encanta que me lo digan. Porque realmente es un cambio abismal. Mira, te ponen a veces, te ponen un comentario en redes sociales feo. Sí. Y la gente, ve ese comentario ahí feo de un desconocido y va y se mete a ver quién es, a ver si tiene la autoridad para decir lo que te dijo, a ver si tiene, y dura un día en crisis porque le dijeron algo feo. Sí. Que N, o sea, una necesidad de aprobación que paraliza. Mira, hay gente con un potencial gigante y no se ha atrevido a decir un par de palabras por puro miedo. ¿Cómo se puede romper con ese miedo, Efraín? Mira, uno hace cosas para evitar la tensión y el estrés que produce el miedo. Es verdad. Por ejemplo, buscar aprobación, por ejemplo, controlar, por ejemplo, evitar contextos de evaluación, N cosas. Y eso es lo primero que hay que soltar. Mientras uno no suelte aquello que lo pone a salvo, no va a poder enfrentar lo que teme, que es el segundo paso. El segundo paso son las amenazas. ¿Tienes miedo a que se burlen de ti? A hacer karaoke de una. ¿Tienes miedo a que se burlen de ti? A bailar danza árabe, a abrir un podcast, a hacer algo, ¿no? Es ponerte. Y lo tercero, ya si quieres, es poder bajar más y encontrar si quizás hay ahí alguna heridita que tengas, alguna cosa que hace que tengas mucho dolor con el rechazo o mucho dolor con el desamor o mucho dolor para que puedas buscar de dónde viene eso, ¿no? Y procesarla y trabajarla. Claro. Pero para mí son esos tres escalones. O sea, si sigues haciendo lo que te cuida de no experimentar el miedo, ahí te quedaste. Estancado. Después de que sueltas esto, tienes que enfrentar los miedos y después sí puedes bajar al estómago. Y después, al final, al final, si quieres, metes en algo de espiritualidad, pero no como es ahora, que es al revés. ¿Espiritualidad? Todo espiritualidad de una, el narcisismo espiritual que tenemos es tremendo. Entonces, salimos caminando y levitando después de un taller de un día y ya, ya estamos iluminados. Es así. Pero a la semana... ¿Se te olvidó? Se te fue la adrenalina del momento. Exacto. De esa manera es insostenible. Sí. Uno tiene que buscar la manera de poderse reinventar y cambiarte a poquito, porque si no es algo que abandonas ahí mismo. Sí. Yo sé que hay golpes de la vida que hacen que uno de un día para otro quizás cambie. Pero es que son unos golpes demasiado fuertes para que uno diga mudé de piel, me cayó un rayo, me cayó un rayo. Claro. Y claro, eso pasa, pero le pasa a muy poquitos. Y a los que no les pasa ese tipo de cosas, ¿cómo se pueden dar cuenta que es el momento de reinventarse? Porque creo que hay una línea muy gris de aquellas personas que sienten una incomodidad, que no saben cómo traducirla y no lo saben. No saben que se tienen que reinventar, pero de repente nos das como tres o cuatro situaciones o emociones o sensaciones que dicen, ah, bueno, como que yo necesito reinventarme. Yo creo que hay algunas señales, pero también creo que hay unas mentiritas que uno se mete para no escuchar las señales. Claro. Por ejemplo, hay una mentira muy poderosa que es cuando esté listo, cuando esté listo o cuando sienta la motivación o cuando sienta la fuerza interior, ahí, que es exactamente lo que dice el lunes empiezo. El lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo. El lunes empiezo o el primero de enero. El primero de enero, exactamente. No, yo creo que para uno reinventarse no necesita ninguna excusa ni ningún pretexto. Creo que la razón fundamental para reinventarse es se me dio la gana. Se me dio la gana. Ahora, por supuesto que hay cosas que ayudan a que a uno se le dé la gana, ¿no? Como las crisis de pasaje, me gusta llamarlas a mí, las crisis de pasaje es de estar casado a estar divorciado, de llevar una vida laboral de empleado a emprender o independizarse, de la universidad a la vida laboral. Las etapas de transición son etapas maravillosas para uno aprovechar esas coyunturas y lanzarse. Creo que hay otras que tienen que ver con pequeñas lucecitas que le aparecen a uno a veces viendo un video, literalmente, a veces leyéndose un libro, a veces viendo una película y uno dice yo ya he tenido esta sensación tres veces, o sea, a mí este llamado, yo este llamado ya y estoy a punto de hacerme loco como las últimas siete veces, ¿no? Y ahí es en donde uno tiene que dar el primer paso, porque si no se queda ahí. Hay gente que lleva diez años, ¿y hace cuántos sabes eso? No, hace diez años. ¿Hace cuántos sabes que tienes que cambiar eso? No, pues como quince años, pero no te mueves a actuar y tienes en excusas. Entonces, yo creo que hay como momentos que te ayudan, crisis de pasaje que hacen que sean como momentos ideales, pero tenemos que quitarnos el lastre este de la motivación. Sí. Tienes que estar motivado para hacerlo. No, 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 tienes que hacerlo para motivarte. O tienes que estar desmotivado para hacerlo. Al revés, al contrario, si vives una desmotivación, quizás tienes que agarrar otro rumbo, ¿no? ¿Y cuáles serían, Efraín? Yo llevo tratando el tema de la reinvención cinco años y todavía es algo que sigo descifrando. Y sé que el camino para cada quien es diferente. Y lo acepto de esa manera, el mío no tiene que ver con el tuyo y con los que nos acompañan, los que nos escuchan, cada uno es diferente. Creo que eso es lo bonito, cada quien hace el camino. Pero, ¿cuáles serían para ti esos primeros pasos para comenzar ese movimiento de reinvención? Para, ok, mira, yo creo que por aquí es que podemos empezar. Yo creo que hay que identificar algo valioso que tú quieras dar, aportar, resolver. Eso es lo primero. Y para mí hay unos caminos que hacen que sea más fácil que tú encuentres por dónde irte. uno es el camino de la indignación o de la rabia y es cuando tú dices no puede ser que en pleno 2024 a las mujeres todavía me molesta, no puedo creer que la gente todavía esto me indigna y me da rabia. Ahí hay un camino. Creo que otro camino es el de la tristeza y la pérdida en donde uno dice no quisiera que otras personas pasen por lo mismo que yo pasé, no quisiera que otros que van a tener que pasar por ahí se queden tanto tiempo allí porque no tenían condiciones ni recursos ni conocimiento para y ahí hay como otra oportunidad otro camino. Y hay otro que es el de la alegría y los privilegios que es cuando uno dice cómo me gustaría que la gente de mi país o que la gente donde yo crecí o que estas personas pudieran tener acceso a aquello que la vida la suerte o el trabajo arduo me han permitido yo tener acceso y ahí encuentras otra posibilidad pero para mí ese es el primer paso es como como el norte ¿no? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero cambiar? ¿Dónde hay algo valioso que me permite a mí moverse? Exacto pero después viene la segunda parte que es la más difícil levantarse de la cama levantarse de la cama y ir a hacerlo porque claro me da risa porque yo estuve ahí yo estuve en la cama lo que pasa es que sí ajá me paro ¿por dónde voy? Tal cual pues a mí me gusta siempre dar como como tips muy prácticos y concretos miren a veces uno da el primer paso pero después en el segundo o tercero se cae y en realidad uno necesita dar unos 500 pasos entonces a veces uno medio despega y después se queda hay cosas que aumentan la probabilidad que uno haga lo que tiene que hacer en pro del cambio una de ellas es que toca hacer algo de inmediato o sea apenas tienes esa lucecita o apenas tienes ese fueguito ahí mismo hay que hacer algo hay que hacer una primera llamada hay que hacer porque si uno no lo hace ya murió muy bien qué buen tip ese lo segundo es que siempre es más fácil si buscas cómplices es decir si tienes una amiga que va a trotar contigo si tienes un amigo que te va a presentar a alguien si tienes alguien que te va a llamar y te va a decir volví a comer azúcar ¿no? Exacto un cómplice te va a ayudar si tú te premies los avances porque vienes avanzando en el camino ¿cómo te puedes premiar? te puedes premiar con cosas que te gusten con cosas que te hagan sentir la sensación de logro teniendo pequeños triunfos uno quiere listo cambio de vida entonces ya mañana tengo apartamento nuevo carro nuevo pareja nueva tengo todo nuevo bueno lo que tienes es presupuesto si tienes apartamento nuevo exacto no pequeños triunfos pequeños avances y que uno se los pueda premiar si tú compartes tu objetivo o tu meta con alguien que tenga ascendencia sobre ti aumentas la probabilidad de seguirlo cumpliendo explícame eso mejor tú dices es que yo quiero yo quiero dictar una conferencia y tú hablas con dos personas que admiras o que tienen ascendencia sobre ti y le dices mi objetivo este año es este eso aumenta la probabilidad de que tú lo cumplas porque te estás comprometiendo con ellos estás comprometiendo con gente que para ti es importante eso está buenísimo otro tip clave es que si tú lo haces un público de forma masiva por ejemplo publicas en una red social desde hoy no como azúcar voy a dejar de fumar no puede salir en paz a ningún lado exacto entonces si tú lo haces público aumentas la probabilidad de cumplir el objetivo esas cosas suman un montón y bueno hay una cosa ambiental importante si tú estás rodeada de destruyeteorías si tú estás rodeado de cangrejos que jalan para abajo si todo el día estás con personas que te dicen estás loca no vas a poder cómo se te ocurre si ese es el ecosistema en el que te mueves vas a tener que tener demasiada fuerza para romperla demasiada fuerza pero si te rodeas de otros escenarios si vas a eventos donde hay temas de poder y de fuerza donde hay sororidad donde hay si te acercas a ese tipo de cosas porque hay mucha gente en las mismas buscando de ahí puedes tomar mucha más fuerza para hacerlo hacerlo muy solito es posible pero es más difícil si y hay una diferencia también Efraín que yo sé que tú has hablado de esto entre la pausa y la acción porque si efectivamente necesitamos la pausa para la reflexión para planificar para saber hacia dónde queremos ir para ver si nos sentimos bien o cuáles son nuestros nuevos sueños un nuevo propósito todo bien y yo defiendo mucho la pausa porque también el hacer nuestra mente está como adicta al hacer y no nos damos el chance de concientizar que en la calma también pasan cosas pero hay un dicho muy interesante que es ni muy muy ni tan tan y entonces ese balance entre la verdadera pausa de la reflexión y la acción el hacer además me lo acabas de decir uno es lo que hace entonces como se divide uno en el tiempo la pausa es lo que te reconecta y te vuelve a cargar la batería la mera acción terminas cansado y quemado de hecho cuando la pausa incluso es en la naturaleza literalmente hay una serie de teorías con datos asociando que la gente más creativa la gente más disruptiva la gente más innovadora la gente que saca más proyectos es la gente que hace pausas en la naturaleza es que van a caminar al monte van a desconectarse o van a armar claro y juegan un papel claro y son mucho más creativos que aquellos que están todo el tiempo trabajando 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 claro porque los que están trabajando todo el tiempo creen que eso es una pérdida de tiempo totalmente totalmente naturaleza que y son mucho más poderosos en términos de proactividad los que hacen pausas y segundo lo valioso solo se ve en la calma Erika si tú vas muy rápido no lo ves tienes toda la razón solo cuando detienes el tiempo puedes ver lo valioso y puedes saborear los gustos y puedes experimentar la piel y puedes si vas muy rápido no te das cuenta entonces vas muy rápido muy rápido pero si no te lo disfrutas te cansas sí totalmente la pausa total y no puedes o sea no puedes tener esa sensación de agradecimiento algo tan poderoso que aprendí y no hace mucho que esas cosas que están pero no ves que dicen bueno donde hay queja no hay agradecimiento y al revés donde hay agradecimiento no hay queja si quieres que la queja desaparezca de tu vida vive en agradecimiento pleno en agradecimiento por todas las cosas que vives vivirlos con intensidad abrazar el momento no sé ser intensa ser intensa con los momentos y se nota esto de la gratitud se nota un montón hay yo siempre hablo de dos gratitudes miren hablar de cambios a muchos de nosotros nos pone nerviosos y no me refiero al cambio de celular que eso a mí también me pone nerviosa pero voy a hablar de otro tipo de cambios que es el cambio de uno mismo porque a ver cambiar implica dejar atrás lo conocido lanzarse al vacío soltar sin paracaídas y esperar con los dedos cruzados aterrizar en pie y aquí entre nos eso da un poquito de miedo y como hemos conversado con Efraín Martínez en esta conversación no hay una varita mágica para esto pero hay algo mejor que es la terapia fíjate la terapia es ese empujoncito que todos necesitamos para saltar al cambio sin tanto drama imagínate tener a alguien ahí sentadito escuchándote sin juzgarte dándote esa palmadita en la espalda mientras tú decides cambiar el mundo o al menos tu mundo en terapia aprendes a conocerte a ver qué te frena qué te da miedo es como tener un GPS emocional que te dice te desviaste es mejor por aquí y lo mejor es que aprendes a valorar tus pequeños logros que lograste levantarte temprano y no postergar tus tareas eso merece un aplauso en terapia celebras desde lo más mínimo hasta lo más grande porque al final todo cuenta así que si este año quieres darle una vueltecita a tu vida considera la terapia y si estás listo en Opción Yo están preparados para ti no tienes que salir ni siquiera de tu casa con una videollamada te puedes conectar con un profesional de la salud que habla tu idioma y está listo para escucharte recuerda el cambio es bueno el cambio es crecimiento y en este viaje no estás solo no olvides que en la descripción de este episodio te voy a dejar el enlace directo a Opción Yo así que anímate explórate y cambia hay una que es la gratitud transaccional y transacción no suena mal sino tú me haces un bien y yo estoy agradecido contigo y quizás si puedo hacerte un bien te lo voy a hacer por supuesto y es transacción y le doy las gracias a la gente que me hace un bien pero hay otra gratitud que es la gratitud universal y es donde tú eliminas el dar por hecho lo que está y en hacer eterno lo que está y crees que siempre va a estar entonces tú das por hecho que el aire siempre va a estar excepto si te dio COVID y entonces dijiste ¡ay! el aire el aire el aire ¿no? correcto pero si no te dio COVID el aire siempre va a estar claro y la comida siempre va a estar y la gente siempre va a estar pero cuando tú sabes que no va a estar y que nadie está obligado en su corazón a nada pues tú agradeces el café al que te invitan agradeces que puedes moverte uno da por hecho que va a caminar toda la vida por hecho sin problema que la salud siempre va a estar y la gratitud universal pues te hace vivir en una conexión distinta porque te permite disfrutarte todo el proceso en lugar de algún día ¿y cómo se siente eso? Efraín porque a ver el que nos escucha de repente estos conceptos son nuevos en ganas de que se entiendan ¿cómo se siente la gratitud universal y plena? a mí me ha pasado como ¿a quién le digo que estoy agradecida por la vida que tengo? o sea ¿cómo les hago saber? no sé quién pero ¿cómo cómo vivo en el agradecimiento? que se me note que la gente lo sepa que que no estoy tomando esto por sentado y que esto siempre me va a pasar y esto me pasa por supuesto los últimos meses después de esta operación que yo tuve como yo vivo en agradecimiento pleno de que estoy viva que mis funciones están perfectas y que sigo siendo la misma entre comillas Sartre el filósofo francés decía podrás obligarme a que te dé las gracias pero nunca que me sienta agradecido contigo oh wow porque la gratitud se experimenta en el corazón digamos que en la cabeza tú sabes que alguien hizo algo bueno y tú dices gracias pero de dientes para afuera pero la verdadera gratitud es un proceso emocional en donde tú experimentas algo expansivo internamente y lo sientes y desde ahí es donde uno agradece y contagia y uno puede tener una gratitud contemplativa con Dios con el universo con lo que creas y haces cosas en forma de gratitud esa es una opción también puede ser con la comunidad y le devuelves al mundo algo que te ha aportado pero lo haces desde el corazón y no desde desde tomemos la foto o desde quedemos bien sino algo que está que está ahí ahí sí a veces permitirse este emocionar no es fácil para algunas personas a veces permitirse este emocionar hace que uno diga bueno van a pensar que soy ridículo o van a pensar que se van a burlar de mí que soy débil que soy blando tal cosa o que soy ¿cómo es? Erika Chopra mi amiga me vacila diciéndome eso a mí no me importa yo me mantengo firme en mi cambio es que es un milagro es un milagro que uno respire somos tan frágiles vieras la atmósfera una cosa tan fragilita en el universo lo que pasa es que uno está demasiado distraído ni piensa en eso pero en un suspiro dejamos de existir así total todo es tan frágil como agradecer como ahorita que yo estaba en este evento de Cata Escobar de Women Working for the World como que estar invitada a este lugar con este poco de mujeres que están cambiando el mundo como que hice yo de bueno para estar aquí o sea no es para que me digan no Erika es que tú trabajas mucho no 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 es el verdadero asombro el asombro ante la maravilla humana y de que las cosas se dan como se tienen que dar a mí me ha dado una paz esa manera de pensar porque la viví además o sea la tuve que poner en práctica pero todo pasa como tiene que pasar eso de estar en el sitio que tienes que estar estar con la persona que tienes que estar y muchos me dirán bueno Erika ahora sí porque tú estás en un evento bello no bueno pero también hay momentos donde no la estás pasando bien pero igual estás con la persona que tienes que estar seguro seguro es increíble que algo sea pudiendo no serlo yo a veces viro me pasa sobre todo con mi hijo pequeño que yo lo miro y yo digo ¿tu hijo pequeño? mi hijo pequeño ¿cuántos años tiene? tiene 10 ajá y yo lo miro y yo digo es que raro que sea un ser vivo yo lo miro y digo es como un ser vivo ahí que increíble esto claro maravillarte de sí es una cosa rarísima 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 y creo que ese punto que tú hablas el asombro es impresionante o sea de verdad me parece impresionante y con todo yo veo avances tecnológicos exacto y yo digo uff o sea somos tremendos es increíble ¿de dónde salió esta idea? ¿quién la puso en práctica? hace poco a mí me preguntaron eso ¿a dónde? ¿qué quieres hacer este año? o sea como empezando el año ¿qué quieres hacer? ¿a dónde quieres viajar? y yo yo quiero maravillarme con el mundo ya sea en la naturaleza o ya sea con la humanidad pero estar en sitio y momentos de que me quiten el aliento ¿sabes? porque no es que ay que quiero que me quiten el aliento y qué sé yo sino quiero esa sensación siempre y la y la busco con intención hoy en día ¿no? este y puedo sonar alguien me podría decir bueno es ridícula Erika si no se paga la renta tienen toda la razón también voy a buscar los momentos donde donde tenga dinero para ganar dinero para pagar la renta pero es más en la búsqueda de la sensación que la de maravillarte en sí no sé si me explico sí 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 ahora también mientras uno gana el dinero para pagar la renta también es absolutamente milagroso claro es absolutamente milagroso claro ese por supuesto que la pausa la pausa es la que te permite muchas de estas cosas maravillarte la calma la calma hace que puedas percibir lo valioso sí sin eso no vamos muy rápido y todo el mundo va muy rápido y saltamos de una imagen en Japón a una en Chile a otra en Australia y le damos ahí a nuestras redes y y todas las noticias llegan y todo es muy rápido sí y te ríes y paras y y no tienes el tiempo realmente para el goce del disfrute bueno y yo me imagino que esto lo has escuchado mucho tú por tu misma profesión esa excusa que tenemos a diario es que yo no tengo tiempo yo no tengo tiempo para eso yo tengo tres hijos yo trabajo yo sabes mucha gente depende de mí yo no que calma que pausa que me están hablando las mentirillas las mentirillas si nos contamos pues sí seguramente hay gente que no puede parar un día de trabajar porque no no podría llevarle la comida a sus hijos claro claro que eso es posible pero hay minutos que uno puede hacer eternos es decir hay un minuto en una mirada amorosa que uno queda como que eso duró doce horas y fue un minuto o sea uno mira a quien ama a los ojos sí y uno no lo mira doce horas qué belleza es un instante que dura para siempre es un instante que uno eterniza y eso lo haces con tus hijos o con tu pareja incluso con alguien que acaba te estás tomando un café por primera vez y ahí lo puedes vivir entonces esto de no tengo tiempo quien no tiene tiempo para comer no tiene tiempo para vivir sí quien no tiene tiempo para compartir está o sea se le fue la vida cuando se dio cuenta le tocó morirse sí de qué se trata esto que esa es la gran pregunta Efraín de qué se trata eso yo salí al quirófano preguntándome eso de qué se trata ya de qué se trata esto qué es lo importante no claro no no es que lo vamos a resolver en un podcast ni lo he resuelto en tres meses que han pasado este pero sí son otras preguntas que vienen como a mi día a día así es a veces pasan cosas que hacen que uno se sacuda y diga que a ver qué es lo importante a veces no es necesario que pasen esas cosas y hay gente que se lo pregunta pero pero hay sacudones que ayudan incluso sacudones que uno a veces no busca simplemente aparecen total total yo tengo a veces la fantasía porque obviamente no científicamente no tengo ni idea que eso sea así o no pero a veces tengo la fantasía que la vida le hace a uno preguntas y que uno es el llamado a responder ay qué bello por favor en medio de un misterio gigante uno no uno entiende y uno se puede sentar y decir pero por qué a mí y pues no le van a responder es uno el que responde no es la vida la que le responde a uno y te llega un hijo y es una pregunta y te llega una enfermedad y es una pregunta y te llega un súper contrato multimillonario y es una pregunta y está uno ahí llamado a dar respuesta no sé si sea cierto pero me gusta vivir así y me funciona y sabes que me llama la atención que siendo psicólogo maestría sabes muy de mente muy de la mente no de mente exacto muy de la mente pues tengas este tipo de como que de pensamientos como que esto puede ser un pensamiento divino puede ser ¿no? salir un poco de la mente y te vas más al sentir es que si estás en la mente todo el día Goethe el escritor decía échale una mirada a los libros y dos a la vida si uno todo el día está en la cabeza pensando buscando causas razones datos a qué horas a qué horas vive el otro día le decía yo siempre cuento esta historia cuando estaba terminando mi doctorado yo investigué un tiempo sobre sentido de vida era mi investigación y ya con la tesis doctoral lista y tal voy hablo con con la persona que me ayuda en los jardines en mi casa que es un hombre analfabeta no sabe ni leer ni escribir nada y le digo yo José cuál es el sentido de su vida y el hombre me miró y me dijo yo no pienso en esas bobadas y yo ¿cómo así? pero los datos ¿qué hago yo con esta investigación? exacto una cosa y el hombre me dice mire usted ame a los suyos quiera su trabajo y no piense tanto ¿qué tal? ya desde ese día se volvió Don José ¿y qué hiciste con toda tu investigación y toda tu data? no, no igual me grabé había que grabarse pero qué bárbaro sabiduría bueno pero fíjate que hablando de libros apenas llegaste me diste tu nuevo libro ay perdón que es cuando la vida te confronta y me llama la atención el subtítulo y se aprende a sufrir para ser feliz sí es un subtítulo que hay que tomar entre pinzas para entenderlo bien ajá para entenderlo bien vamos a agarrar las pinzas porque porque el sufrimiento es algo que uno no quiere porque nadie dice ay que no te voy a ir a sufrir pero el tema no es si lo quieres o no lo quieres el tema es que es una realidad radical tienes hambre y eso es un sufrimiento te vas a enfermar un día te vas a equivocar un día vas a perder cosas y gente y puedes decir lo que quieras pero te vas a morir vas a equivocarte y vas a tener pérdidas todo el mundo todo el mundo todo el mundo y eso genera cosas y como es una realidad radical que todos vamos a atravesar ciertos desiertos pues como igual vamos a atravesarlos aprenda algo es decir claro hágalo útil para algo nada de que quiera está sí para que no lo pierda porque si eso le hace por ejemplo transparente que es realmente importante en la vida porque hay sufrimientos que a veces aparecen y te dicen y tú peleando por ese poco de bobadas exactamente y esto te viene a organizar ubíquese exacto esto es lo que importa entonces uno dice ahí ok esto horrible que no lo deseaba pero me trajo algo que me suma perfecto o por ejemplo a veces hay pérdidas que hacen que te des cuenta de tu libertad porque tú estás diciendo es que si él se va yo no podría seguir viviendo y después se va y uno sigue vivo exacto o sea lo pasó entonces ahora es más libre ahora es más libre claro entonces hay muchas dificultades que que hacen que uno pues tenga la posibilidad de aprender algunas cosas de de liberarse de algunas cosas de de darle el tamaño y la dimensión a otras que uno pensaba que eran gigantes y resultaron pequeñitas y a eso se refiere este libro y la culpa por ejemplo la culpa no te permite tampoco o sea sentir esa libertad porque tanta libertad también te hace sentir culpa sí no o sea y eso es una sensación un sentimiento que todos sentimos culpa en algún punto no lo que pasa es que hay gente que siente culpa si llueve o no llueve exacto y entonces no puedes ni vivir sí porque claro cuando alguien se porta mal contigo y te hace daño y se siente culpable uy a mí me da alegría yo digo uy menos mal toma tú menos mal claro menos mal que si no que peligro es ser humano pero pero de resto sintiéndose una culpa por ser feliz no que no me vean tan feliz porque qué pena sí 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 que no me vean tan bien porque exacto sí 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 que no me vean tan exitoso porque qué pena con los primos qué bárbaro ¿no? sí sí porque agenciar el éxito la felicidad también merece trabajo pues o sea hacerse su propio storytelling que no te haga sentir culpa permitírselo disfrutarlo no tener una vergüenza de de sí estoy teniendo estos éxitos y eso no me hace un ser prepotente o narcisista pero es que los demás se van a sentir mal ¿qué hago? claro más bien los demás podrían inspirarse también no tiene que ser que se sientan mal Efren y en el tema de la reinvención ¿tú ves la diferencia en la reinvención de una mujer con la del hombre o pasamos todos por el mismo los mismos mecanismos y procesos? pues yo a veces creo que sí yo a veces creo que sí en términos de espero que mis colegas masculinos no se lo tomen a mal pero mira nosotros a nosotros nos cuesta mucho más trabajo de pronto estoy equivocado pero ahí te voto lo que pienso claro claro obvio nos cuesta mucho más trabajo pedir ayuda como hombres levantar la mano y decir no puedo o no sé por dónde nos cuesta más ayuda no de gratis nos suicidamos tres veces más que las mujeres wow en serio esa es la estadística así es mundial wow y nos cuesta más trabajo meternos en temas de crecimiento personal en temas de desarrollo mira un taller de desarrollo personal 90% mujeres 10% hombres increíble y el hombre que va a eso lo empiezan a mirar como este está como raro como que no sí y esas taradeces hacen que que para mí al hombre le cueste más trabajo reinventarse y transformarse tú te has reinventado Efraín uy cada vez que puedo cada vez que cruzo la esquina o sea te vas al equipo y vas a reinventarte reinventarte ya le agarré el gustico sí pero cuando comenzaste a hacerlo o sea fueron cosas que sucedieron que dijiste ya es muy doloroso seguir viviendo como estoy viviendo o por decisión propia dices no ya tengo que empezar a ver las cosas diferentes no yo hasta los últimos años es que conozco eso de la decisión propia Efraín y yo pensando que eres psicólogo que tienes todas estas herramientas pero los mis primeros cambios radicales es porque era ya de vida a muerte o sea de vida a muerte y creo que también tenía que ver un poco con como con ese ego masculino de yo todo lo puedo y yo puedo y no doy mi brazo a torcer pero pero mis primeros cambios fue porque o sea contra la pared y y ya no había no había otra opción ya otra opción sí ya después más grande después de interiorizar muchas cosas y trabajar muchas y permitírmelo yo si tengo que levantar la mano la levanto de una si tengo que hablar con alguien hablo con alguien si tengo que llorarlo lo lloro si tengo que pagarlo lo pago también un poco por la conciencia que tengo no tengo 20 años si y yo me quiero disfrutar el segundo tiempo del partido a tope o sea a tope yo no me quiero convivir de nada los 40 ojalá 50 años que me queden me quiero vivir tres vidas distintas sí qué maravilla no hay que ser actor para vivir diferentes vidas cero ni siquiera reencarnar uno puede reencarnar en esta vida un jurgo de veces exactamente sin olvidar la vida anterior lo máximo ey total qué buena manera de verlo me encanta Efraín ahora este libro ¿cuándo salió? salió hace un año hace un año ahora ya está en caliente ahora en abril sale el otro este salió hace un año después de la pandemia después de la pospandemia sí y fue un libro que me escribí pensando en en que mucha gente murió en la pandemia sí o alguien cercano en que la pandemia nos inflamó el cuerpo wow y nos ha traído una serie de consecuencias en la salud mental y en los estados de ánimo sí la pandemia nos cambió los hábitos alimenticios y los hábitos de sueño y eso nos enloqueció un poquito y nos trajo más consecuencias se fracturaron muchas parejas en la pandemia pasaron muchas cosas entonces dije ¿cómo ponemos en palabras algo que le pueda ser útil a la mayor cantidad de personas que pueda golpear duro ciertas creencias que sostienen el sufrimiento durante más tiempo del justo por decirlo de alguna manera y le pusimos cuando la vida te confronta sí y vaya que nos confrontó a todos en el 2020 ¿dónde lo pasaste? yo la pasé en Miami pero es que en Miami la pandemia duró como un mes y medio porque el gobernador de la Florida como que apostó a otras a otras medidas como que no usen máscara salgan unos le hicieron caso otros no pero es una ciudad también con mucho parque y eso entonces no se vivió tanto el encierro se vivió como unos 3-4 meses pero bueno sí cada ciudad cada país tomó sus medidas yo tomé la decisión de separarme pero siento también que la pandemia siempre en la pandemia sí sí bueno no sé te va a gustar mi libro oye me llegó un poco de estiempo exacto sí pero lo que te quería preguntar estos años que han pasado después de de la pandemia este nuevo libro que va a salir ¿cómo se llama? se llama Los 7 pecados del líder ah qué bueno es un libro para la gente que tiene liderazgo empresarial o liderazgo social o liderazgo en comunicación y está diseñado un poco para para el mundo en el que vivimos después de la avalancha digital que nos ha robado el sueño y nos ha enganchado a las pantallas y nos ha robado la atención la vida la vida entera y hoy tenemos 25% más ansiedad depresión y estrés que antes de la pandemia oh wow ¿no? ese fue un coletazo que nos dejó entonces es un libro diseñado para cómo las personas que manejan ciertos voltajes mediáticos o sociales o empresariales o económicos o familiares pueden ayudarse con herramientas para poder lidiar con la tensión de la era pospandemia que la gente piensa que ay qué bueno que ya pero lo que nos dejó la pandemia se volvió invisible y es tenaz 25% más ansiedad y depresión los niños los niños con temas de más bullying en los colegios más enganchados a las pantallas la gente con más insomnio que antes y ahí estamos medio acostumbrados y eso que pensábamos que no mira después la pandemia ya tenemos más conciencia volver a la normalidad no va a ser igual no hay normalidad y mira ya por donde estamos ¿no? sí pensamos que todos nos íbamos a iluminar pero no pasó nos iluminamos pero apagaron otra vez la luz exacto mire Fren antes de despedirnos y agradezco mucho tu tiempo de verdad de venir a hablarnos de reinvención regálanos tres tips para reinventarnos mira lo primero es que uno tiene que organizar su cuerpo y su mindset para una etapa que implica estrés porque reinventarse trae alegrías pero también trae mucho estrés oye eso no lo había escuchado ¿y cómo uno puede preparar su cuerpo? mira todo cambio todo crecimiento toda pérdida todo soltar y agarrar algo nuevo trae estrés ya y ese estrés lo tiene uno que tirar hacia adelante como una energía proactiva para hacer lo que tiene que hacer y si uno vive comiendo azúcar y ultraprocesados todo el día solo dejando el azúcar y los ultraprocesados la depresión y la ansiedad bajan un 30% wow y puedo no dormir mejor entonces organizarse para una reinvención implica comer bien y para comer bien no hay que hacerle caso a todo lo que dicen los libros porque no lo puede ni comer no puede ni vivir bájale el azúcar y bájale los ultraprocesados ya si quiere bájale lo demás también pero digo mínimo estas dos cositas un solo detalle para empezar exacto ejercítese bien no tiene que hacer triatlón pues chévere si lo hace pero digo 150 minuticos de ejercicio cardiovascular a la semana duerma bien y para eso no tiene que andar lleno de medicamentos excepto casos gravísimos pero del resto del resto de la humanidad haciendo unos cambios muy sencillos puede volver a conciliar el sueño 7-8 horitas de sueño está perfecto y 4 medite un poco y si no se le da la meditación pues haga mindfulness y si no se le da eso pues haga yoga y si no se le da eso pues haga ore haga alguna vaina que le funcione parecido y con eso usted tiene para tener su cuerpo listo regulado claro lo primero es que prepárese para el cambio con la decisión que ya tomó porque si no el estrés hace que no lo logre bien y se devuelva y vaya para atrás así es ay que bueno eso lo segundo es que busque rodearse de personas que estén en las mismas o ya hayan recorrido esas montañas escuche lo que tenga que escuchar lea lo que tenga que leer vaya al evento que tenga que ir para que usted pueda ahorrarse muchas cosas que ya mucha gente hizo esa vuelta o sea totalmente mucha gente hizo esa vuelta rodéese bien para que esto sea muchísimo más fácil y el tercero y el más importante empiece hoy que bello ese si no empieza hoy en siete años como era ese podcast de Erika que vimos un día que hablamos no exacto exacto con como y el libro como se llamaba no pero además es lo que te hace sentir esa procrastinación sí porque por ahí te empiezas como una un cuento como que yo de verdad que yo no me activo en nada yo soy un bueno para nada o sea esa sensación que te llevas es no activo nada no hago nada por mí ¿quién puede hacer algo por mí si no lo hago yo? y eso es algo con lo que uno no quiere vivir ni quiere estar cerca y la única manera que tienes para no vivir con eso es empezando hoy exactamente y que las pequeñas victorias hacen que tomes más fuerza para seguir el camino entonces la procrastinación pues cero victorias pero las primeritas victorias son las que encienden esa llama me encanta me encanta porque además coincido mucho contigo en lo que nos dicen lo del cuerpo no lo había visto se me estaba pasando así como era invisible para mí pero obviamente que el cuerpo tiene que estar preparado para los cambios sí 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 qué bueno Efra qué alegría que me hayas invitado a tu podcast no feliz feliz de estar conversando hoy justamente cerca del el quinto aniversario y de lo que ha mantenido la conversación que ha mantenido este podcast porque hemos hablado de todo pero la reinvención ha sido como la médula espinal y poderla retomar y hablar otra vez crudamente y y de una manera simple sencilla porque eso además tú lo has podido hacer en el episodio de hoy es sencillo tampoco es que tenemos que rebuscarnos o irnos a la india que está bien si querían ir a la india pero pero poderlo entender con concepto básico simple y ver que no es un proceso digamos tan difícil sino simplemente es un paso tras otro este es bueno volver como a lo básico recalibrar el cambio es lo más normal de la vida lo raro es no cambiar claro pero no nos enseñan eso Efren nosotros pensamos que el cambio es lo peor que nos puede pasar que va a decir la gente de mí si cambio y después te pones a ver y dices pero es que si no hay es lo normal que suceda y no nos preparamos para el cambio no hacemos nada nos encanta el otro día escuché a una señora que decía ay no 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 me digan que yo tengo que cambiar a mí me encanta como soy a mí me encanta la vida que tengo a mí no me digan ahora que tengo que cambiar pero es que nadie te tiene nadie te está diciendo que tienes que cambiar es la misma vida que te obliga a cambiar total 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 y no lo vemos y que maravilloso podría ser hacer ese cambio de mentalidad de ver el cambio como algo que sucede semana tras semana así es deseable maravilloso y asombroso y asombroso asombroso te esperamos en nuestro podcast tienes que ir ay por supuesto que iré estaba esperando la invitación pero por supuesto me dices cuando estás por México a ver si en una de esas coincidimos y ahí en el rincón de los errores te ponemos en el rincón para que nos cuentes tus errores claro que sí Efraín y ya saben si quieren seguirlo arroba Efraín Martínez ahí lo pueden conseguir y en sus diferentes podcasts que tiene Ad Propósito Ad Propósito y el rincón de los errores exactamente y bueno y sus lecturas y ya saben que con Efraín de una manera simple pueden conocerse cada vez más que yo creo que estas conversaciones son para eso gracias por venir muchas gracias Efraín Martínez celebrando los 5 años de En Defensa Propia Este episodio de En Defensa Propia fue grabado en Bogotá Colombia y fue producido por el Departamento TV Opción Yo la primera comunidad latina de bienestar En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Pararrayos Estudios Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia y Jesús Acosta Propia y Jesús Acosta Propia y Jesús Acosta Propia de En Defensa Propia y Jesús Acosta Propia y Jesús Acosta Propia y Jesús Acosta Propia